Los moradores de cinco viviendas perdieron sus pertenencias debido a una inundación. Un colector de agua lluvia en el sector de San Carlos, norte de Quito, se tapó. El agua superó el metro de alto. Con desesperación, los moradores del sector San Carlos, en el norte de Quito, veían cómo sus pertenencias quedaban sumergidas. No se explicaban de dónde salía el caudal, porque en esa zona no llovía. Doña Miriam estaba sola en casa y poco es lo que pudo hacer. En un momento así, pero así, entraba, entraba, como un río salía, por todos los sumideros salía el agua. Entonces yo pensaba, digo, Dios mío, no llueve, ¿de dónde viene el agua? El negocio de Mario Yaquinga también resultó afectado. Solo en materia prima para la fabricación de humitas calcula pérdidas por 3 mil dólares. A las 14 horas el agua empezó a llenar la propiedad y cuando llamó a la central de emergencias no recibió ayuda. Que nosotros pedimos auxilio inmediatamente al ECO 911 y nos dijeron que no era competencia de ellos. Que no nos podían auxiliar, mi esposa le decía, pero que nos manden unas bombas para succionar, para que no se entre, que no se haga todo esto. La posible negligencia del operador de emergencias era analizada. Voy a solicitar formalmente vía un oficio, con los nombres de las personas y los teléfonos de los que llamaron, que nos expliquen exactamente qué ocurrió. El problema se originó en las laderas del Pichincha. Allí, según información preliminar, se tapó un colector. Fue una palizada, palos, troncos que ingresaron al colector y eso ocasionó que se taponara y produjera estos desbordes de aguas. Cinco viviendas resultaron afectadas completamente, pero la inundación se extendió a lo largo de tres cuadras. La empresa de agua potable y alcantarillado deberá reconstruir el recolector dañado. Los damnificados esperan recibir una indemnización.